¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! Levanta Godoy, pone la pelota para Nahuel Pan, que le hace muy bien. A ver si se viene Nahuel Pan el rebote. Le queda Pérez García, pero primero lo tiene Pérez García. Este es Araujo. ¡Gol! El Gula Díaz la está pidiendo Arsula en el segundo paro centro del Gula. ¡Araujo gol! ¡Gol! ¡Gol! Peñalba. ¡Hasta ahí no más Racing! Peñalba, toca para Araujo. Es el tercero, va Araujo. ¡San, zan, gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!